Hola, Micael Santos me pregunta por cómo colocar una sinalefa en la parte superior del texto. Esta se puede hacer de la siguiente manera. Habría que ir a la herramienta SmartShape, con la herramienta Slur. Esta que está acá. Y hacemos doble clic en esta nota. Entonces se va a ligar de aquí a la siguiente. Lo que hacemos a continuación es bajar de esto, acomodarlo, y dejarlo como lo más parecido a la sinalefa que sucede en la parte inferior. Eso sería. Gracias. 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 Gracias.